Para las elecciones en Estados Unidos no falta nada, pero sí sobran las noticias falsas. ¿Kamala Harris prostituta? No. Son fotos creadas con inteligencia artificial. Pero ¿estuvo en una fiesta con Diddy Combs? Tampoco. Es un montaje. Esta última la difundió el propio Trump, quien recientemente también compartió mensajes de la teoría de la conspiración de QAnon. Hay que pensar que gran parte de las teorías conspirativas no son hechas para que la gente las cree. La gente, particularmente en Estados Unidos, las usa. Las usa políticamente. Las usa políticamente como una forma de bullying político. Y de Trump, por ejemplo, circula en redes sociales esta foto con Epstein, que también fue creada con inteligencia artificial. Y por más que hay estadísticas que aseguran que los usuarios de derecha son más propensos a consumir estas fake news, tanto demócratas como republicanos comparten una gran preocupación por el avance de la inteligencia artificial de cara a las elecciones. ¿Puede el bullying político impulsar a Trump o a Harris a la presidencia de la mayor potencia mundial? Kamala Harris trabajó como prostituta y estuvo en una fiesta del polémico rapero Diddy Combs. Donald Trump posando junto a jóvenes mujeres en uno de los eventos del delincuente sexual Jeffrey Epstein son algunas de las cosas que se afirman en redes sociales a falta de solo unos pocos días para las elecciones de Estados Unidos. Hay historias de todo tipo, extremistas, machistas e incluso mentiras, de los seguidores de Trump sobre el propio Trump. Y claro, antes de que digan que nos centramos en un solo bando, también hay mentiras propagadas por demócratas. Podríamos estar días, pero en esta nueva entrega de DW Verifica recopilamos y analizamos las más destacadas. Como por ejemplo que Joe Biden está muerto desde hace años. Puede parecer ridículo, pero publicaciones así tienen decenas de miles de visualizaciones. Y muchos creen que el presidente es en realidad un actor. Incluso algunos piensan que esos dobles podrían ser el actor James Woods o el comediante Jim Carrey, como sugiere esta seguidora de su archienemigo Donald Trump. Sobra decir que no hay absolutamente ninguna prueba que apunte a que Joe Biden haya muerto. Estados Unidos tiene una tradición importante en teorías conspirativas desde los terraplanistas hacia adelante, incluido el hombre ya llegando a la luna. Pero lo que ha sucedido es que en cada momento de incremento de la polarización, esos modelos conspirativistas se conectan con la política. Entonces la política se vuelve muy conspirativa, especialmente cuando en momentos de alta tensión, estos grupos se integran y empiezan a producir teorías conspirativas que son de alta difusión. Pero Biden es historia. Kamala Harris está en carrera y los dardos desinformativos apuntan ahora contra ella. Harris trabajó como prostituta. Esa es una de las historias que se propagan en las redes. Pero no hay ninguna prueba al respecto. Hay fotos, pero claramente son falsas. Por ejemplo esta, la agencia de verificación de datos Logically Facts, con sede en el Reino Unido, rastreó la foto hasta dar con Matt Weber, un conocido fotógrafo callejero, que tomó la imagen en 1988 en Nueva York, mientras Harris estaba estudiando en California. La agencia de verificación de datos cree que es altamente improbable que la candidata demócrata se dedicara simultáneamente al trabajo sexual en Nueva York. Lo curioso es que la imagen fue difundida menos de 24 horas después de que Harris iniciara su campaña por la nominación demócrata tras el paso al costado que había dado días antes Joe Biden. Pero también existen imágenes creadas con inteligencia artificial sobre el supuesto pasado como prostituta de Harris. Pero miren por favor ese dedo tan fino. Ese coche sin luces traseras. O ese giro del brazo tan poco natural. Quienes se dedicaron a hacer esto pusieron mucho de artificial y poco de inteligencia. Además mezclan su relación sentimental de mediados de los 90 con el entonces alcalde de San Francisco, Willie Brown, diciendo que Harris trabajaba como prostituta para ascender en su carrera. Simplemente se trata de una foto de ambos que eran pareja. La inteligencia artificial da para más en este caso porque se llegó a asegurar que Kamala Harris es transgénero. Y no es nuevo. Ya lo decían con Michelle Obama. Y claro que da igual si hubiera sido prostituta o si fuera transgénero. Pero quienes propagan estas historias están convencidos de que están deslegitimando a esas mujeres. Porque muchos, como ellos, piensan así. Por eso calificamos estos bulos no solo de falsos, sino de machistas. ¿Pero hay gente que se cree todo esto? Yo siempre pongo el ejemplo del bullying a un estudiante en la primaria que todos empiezan a gritar se hizo PIS, se hizo PIS, se hizo PIS. Y nadie lo cree. Todos saben que no es cierto. Y sin embargo, lo que está buscando no es la confirmación de que se hizo PIS, sino el enojo, la reacción, el aislamiento. El acto de bullying es un acto de poder político. Bueno, con las teorías conspirativas vemos algo parecido. No es que la gente las acepta o las rechaza. La gente, particularmente en Estados Unidos, las usa. Las usa políticamente. Las usa políticamente como una forma de bullying político. La autoría de este bullying político contra Harris se le adjudica claramente a los seguidores de Trump. Pero los partidarios del candidato republicano también mienten sobre el propio magnate. Un ejemplo de cosas que Trump no hizo y sus seguidores dicen que sí hizo. Hablar de la teoría de la conspiración de los chemtrails. O las supuestas estelas químicas que estarían largando los aviones para perjudicar la salud de la gente o para modificar el clima. Una teoría que, claro está, no tiene ninguna base científica, pues las estelas que dejan los aviones no son más que vapor de agua condensado. Hay un posteo en la red X citando una supuesta publicación suya en Truth Social. Buscamos la publicación original y no encontramos nada. Desde DW Verifica le preguntamos directamente a la campaña de Trump, pero no contestaron. Aunque los propios comentarios del tuit dicen que es falso, ya circula por otros canales como este en español. A esto se le suma la figura de Robert Francis Kennedy Jr., el sobrino del expresidente norteamericano que recientemente anunció su apoyo a Trump. Y es que Kennedy Jr., también conocido por difundir información falsa sobre las vacunas, sí habla en contra de los chemtrails. Le preguntamos a su campaña si en el acuerdo de apoyo a Trump se hablaba de este tema en concreto. Tampoco hubo respuesta. Pero lo curioso es que ya en el pasado se acusó a Trump de haber hablado sobre chemtrails, pero se verificó que Trump no había dicho nada abiertamente sobre este tema. Así que, para decepción de muchos de sus seguidores, podemos afirmar que es falso que Trump haya dicho que luchará contra los chemtrails. Otro generador de informaciones de dudosa procedencia es el llamado movimiento QAnon, vinculado a la extrema derecha estadounidense. Sus seguidores hablan de un estado profundo, una especie de gobierno clandestino, en este caso orquestado por Barack Obama, Hillary Clinton y, como no, George Soros, un estado dentro del estado que conspira en contra de Donald Trump y sus seguidores. Esto es solo un pantallazo general, porque además este hipotético estado profundo está supuestamente compuesto por una élite diabólica de corruptos y pedófilos. Y los seguidores de QAnon aseguran que Trump llegó para luchar contra este oscuro y poderoso grupo. El propio Trump no hace mención al movimiento, pero sí republica sus mensajes en su propia red social. La última vez hace apenas unas semanas. Algunas de las fotos reposteadas incluyen eslóganes en forma de hashtag de los seguidores de QAnon, como este que en español significaría, a donde va uno, vamos todos. Como una especie de fe ciega en cualquier cosa que sea para apoyar a Trump. Ahora, hagamos una pequeña pausa para poner todo un poco en contexto. ¿La gente en general se cree todas estas cosas? Para empezar, hay que decir que la confianza en los medios de comunicación en Estados Unidos es muy baja. Según un estudio de YouGov de febrero de este año, Estados Unidos está lejos de liderar el ranking de confianza de los adultos, que son los que votan, en los medios de comunicación. Mientras países tan diferentes como Finlandia, Kenia, Nigeria, Dinamarca o Sudáfrica lideran el top 5, la primera potencia mundial se queda en un triste puesto 37 con prácticamente uno de cada tres adultos que confían en los medios. Además, parece que una gran cantidad de estadounidenses tiene la sensación de que estas teorías se las cree mucha gente. De hecho, casi tres de cada cuatro creen que las teorías conspirativas están actualmente fuera de control. Casi el 60% considera que la gente es más propensa a creérselas en comparación con hace 25 años. Y el 77% cree que las redes sociales e internet son responsables de estos aumentos. Pero lo curioso es que según un estudio de 2022, no hay casi ninguna evidencia que respalde este convencimiento colectivo. Los autores concluyen que se han producido pocas pruebas sistemáticas que demuestran tales aumentos. Entonces, ¿por qué se utilizarían estas teorías de la conspiración a modo político si la gente supuestamente no cree en ellas? El motivo por el cual Trump produce más teorías conspirativas no es porque es más conspirativista. Entonces hay que pensar que gran parte de las teorías conspirativas no son hechas para que la gente las cree. Son hechas para polarizar, para atacar al partido demócrata cuando los dice el partido republicano y para disciplinar internamente, para ver quiénes las denuncian, quiénes no las repiten, quiénes no están dispuestos a ponerse la camiseta del partido. Y eso sirve como parte de la purga interna que ha sido muy intensa en el partido republicano. Y para más ejemplos, el escándalo de Jean Didi Combs, conocido artísticamente a secas como Didi, o también para los más noventosos como Puff Daddy. En las redes circulan advertencias de que con este caso saldrán a la luz muchos de los nombres de esas élites que traficaban con niños y los prostituían. Y como ya vimos anteriormente a Trump, le gusta eso de replicar mensajes de otros, como esta supuesta foto de Kamala Harris con Didi. Pero se trata de un clásico montaje en el que cambian los rostros. La foto original es de 2001 y el hombre al que le suplantaron la cara era Montel Williams, que en ese momento mantenía una relación sentimental con Kamala Harris. El caso Didi Combs tiene muchas similitudes con el de Jeffrey Epstein. Muchos aseguran en internet que cuando Trump vuelva a ganar las elecciones, publicará todas las listas de las personas que acudieron a las fiestas del magnate financiero y delincuente sexual. Esto a pesar de que Trump ya gobernó durante cuatro años y no ocurrió nada al respecto. Por supuesto que Epstein se relacionó con la élite política y económica del momento, entre ellos figuras del Partido Demócrata como los Clinton o republicanos como el propio Donald Trump. Pero también circulan muchísimas mentiras y noticias falsas. Y algunas también las difunden los demócratas. Por ejemplo, fotos de Epstein y Trump de fiesta con mujeres. Fueron creadas con inteligencia artificial, manos que salen de lugares inesperados, Epstein sin piernas, en fin, creaciones innecesarias de la tecnología porque de hecho ya existían imágenes de video reales de Trump compartiendo eventos con el ya fallecido magnate financiero. Hay una polarización claramente asimétrica y hay un uso muy asimétrico. Este es un problema enorme que hemos discutido mucho con los fact checkers. Si, como se llama, utilizan proporcionalmente y desmienten la cantidad de información de acuerdo a los orígenes de cada partido, van a ser acusados de sesgados. Si no lo hacen, en verdad están falsamente aumentando la probabilidad de observarlo en el otro partido, en el partido que está produciendo menores niveles de desinformación. Y no es la única vez que los demócratas difunden teorías de la conspiración sobre Trump. Como esta foto en la que se asegura que el intento de asesinato contra el candidato republicano el 13 de julio de 2024 en Pensilvania fue preparado para publicar este tipo de imágenes victoriosas. Pero lo cierto es que había muchos fotógrafos profesionales en ese evento político. Es normal que captaran esa imagen. Anteriormente los demócratas o los críticos de Trump ya habían hecho circular la historia de la existencia de una cinta de video de Trump en un hotel de Moscú con prostitutas que Putin podía utilizar para extorsionarlo. Como sea, lo único que existía era un informe, pero sin pruebas. Las teorías conspirativas que están circulando en el Partido Demócrata yo diría que son de orden más individual, más personal, más clásicas, como el asesinato de Kennedy. Y no están tan tematizadas políticamente. Entonces hay una polarización asimétrica que es muy visible. Más allá del juego sucio de un lado o del otro, hay por lo menos un dato que habla de una clara tendencia, al menos en la red social Facebook, hacia el consumo de desinformación por parte de los conservadores. El estudio es de 2023. Fue liderado por la investigadora española Sandra González Bailón de la Universidad de Pensilvania. Un trabajo en el que Meta se abrió a un equipo de académicos y que asegura que en Estados Unidos el 97% de las noticias falsas las ven usuarios de derecha. La cifra es aplastante. Al menos en Facebook. En el ámbito en el que ambos bandos prácticamente coinciden es en la preocupación por el uso de la inteligencia artificial. En ese sentido, un estudio de Pew Research Center asegura que el 57% de los estadounidenses, con un porcentaje casi idéntico entre republicanos y demócratas, están extremadamente o muy preocupados de que se utilice la inteligencia artificial para crear y distribuir información falsa o engañosa sobre los candidatos y las campañas. Y en esa preocupación también coincidimos en DW Verifica y por eso esperamos haber aportado algo de claridad al respecto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.